5 seres ficticios que acabarían con la humanidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué criaturas podrían acabar con la humanidad? Este top es algo potético pero aterrador, cargado de las peores pesadillas que se puede imaginar la humanidad. Los seres o criaturas que veremos en este video serían si fueran reales las peores amenazas para los humanos y en algunos casos amenazas para cualquier ser vivo en el universo. La biología y la... 0, 11, 12, ¿quién puede ser? La realidad de estos seres es supremamente superior a cualquier adversidad que se haya enfrentado a la raza humana. La única ventaja que tenemos sobre estas criaturas es que son ficticias, ya que las posibilidades de la humanidad en contra de ellas son vivas. Hoy les traigo 5 seres ficticios que acabarían con la humanidad. Si algún día encontramos vida inteligente, ¿vale? Pero vida inteligente de verdad, fuera, y esa vida inteligente no intenta matarnos o es follable, yo creo que me decepcionaría mucho los aliens, ¿eh? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. El xenófono nos papea mucho. Pero ahora es acabar con toda la humanidad, ¿eh? Es que le tienes que hablar de Jack vs. Pickle 2. A ver, lo que vimos no parecía mal, pero a veremos. Las espinas blancas hacen su primera aparición en la película La Guerra del Mañana. Es una raza extraterrestre que puso en jaque la humanidad. Son criaturas con similitudes. Inceptos cuadrípedos con dos extremidades adicionales que usan en forma de agarre y... ...como un arma cuerpo a cuerpo. Además, cuentan con su cola que usan como un arma a distancia, que dispara espinas óseas de ahí... ...como un vídeo, se diga, me voy a ver si el SCP sigue siendo 82 en la... O es que la comunidad SCP, ahí no sé, yo no sé lo que es canon, no es canon, no es cuanto. ...nombre en la película. Esta raza llegaría en el año 946 en la montaña... Esta película, creo que la he visto, me suena a haberla visto. ...en Rusia y allí invernarían... No, sí, vi que película que ves de fondo y ni te enteras. Puede ser que hasta me durmiera. ...los acontecimientos de la película, en donde someterían a la humanidad en tan solo tres años. Estas criaturas, además de su tamaño, tienen una gran fuerza sobrehumana, tanto que pueden mover autos... Pero eso con armamento tocho no se les va a la mierda, porque por lo que he visto les afectan tiquitos. Supongo que con armamento gordo podemos bajarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si hay muchísimos, a lo mejor ahí no vamos a la mierda. ...con facilidad, una movilidad y agilidad superior... ...plan no, plan, sí, con... Porque ahí llevan... ¿Qué llevan? Llevan sus fusiles y fusilitos. Yo creo que con armas un pelín más tochas... ...no lo... tal. ¿Cómo que fue la de más? ¿Qué bueno, Josué? ¿Hay que conquistar? ¿A lo español? ¿Follan? ...cualquier otro ser vivo convirtiéndolo en un depredador... ...establemente peligroso, además de tener cierto grado de resistencia... ¡Hostia, está guapo! ¡Eso sin intención está guapo! ...y si bien es sabido que son derrotados parcialmente en la película, viajando en el tiempo... ...no sería sin esta ayuda que lo monea... Ah, viajando en el tiempo, joder, mi nueva forma de derrotarlo... ...hubiera perecido a manos de las espinas blancas. Y le dio el último puesto del top, porque no se muestra cómo estas criaturas vencieron a los ejércitos tanques... Eso lo suelen hacer siempre, ¿eh? En plan, suele pasar siempre. Todos estos universos que viene, aparece algo y tal... ...es como los universos, sobre todo pasa en las películas o series de zombies... ...que tú ya ves el cuándo ya está destruido todo. No es cómo lo destruyen. Porque es imposible explicar cómo unos zombies, rollo de The Walking Dead... ...pudieron con ejércitos. ¿Por qué no? Los zombies de The Walking Dead no es que puedan contra ejércitos. Es que tu abuelo con el machete oxidado... ...se baja un ejército de los caminantes de The Walking Dead. Literalmente. Recordé mi infancia con la película de Pequeños Guerreros. Tal vez en España se... Pequeños... Pequeños guerreros son unos juguetes que estaban vivos. Unos que eran militares y unos eran como unos aliens. Bueno, sí, así, bichos raros. ¿Es esa, Haru? Es esa película, ¿verdad? Es un peliculón tremendo que he visto mil un veces de pequeño. Mil un veces. Peliculón. Pero peliculón, peliculón. Yo la recuerdo con un cariño tremendo. Que se ponen a implantar chips a una especie de Barbies. Y las tienen como... ...como stripper y potas. Los militares. Es esa, ¿verdad? Buah, qué peliculón es esa película, ¿eh? Buah, es tremendo peliculón. ¿Eso sí se llama aquí Pequeños Guerreros? Creo que sí. Es tremenda, ¿eh? Es una joya. El diseño estaba guapo de los muñecos, además. Criaturas supremamente letales y mortíferas. Y su aspecto le da un tinte más aterrador. No me veo enfrentando a una criatura como esta y sale victorioso. Bueno, esa me la he visto muchas veces, tío. Yo tampoco. Yo a veces no la veo, pero antes... La solían saltar por la tele, puede ser que en época de Navidad o por ahí. Y la solía ver. Ya la volvía a ver y aburrido. No sé, yo prefiero no verla por si acaso eso, ¿sabes? ¿Lo viste? ¿Sabía nuevamente? El xenomorfo o mejor... Sí, el xenomorfo sí. Sobre todo el xenomorfo nos envía la mierda o nos destroza completamente, principalmente por la adaptación absurda del xenomorfo. Que se adapta apoyándonos. Porque sí, esto técnicamente se está apoyando el humano. Por enplantando los huevos, pero en cierta manera se lo está apoyando. Conocido como el alien, es el icono del terror espacial. Al final de los años 70 e inicio de los... Aún tenemos que ver las de los testers, así que tranquilidad. En los años 80, se nos presentó esta criatura imponente y aterradora. Además de su naturaleza cazadora y violenta, les gusta capturar a sus víctimas para poder crear una colmena, ya que su organización es similar a la de las abejas por... En lugar de silencio, ¿cómo derrotaron a los portaaviones? No, el viernes directo o largo, pero de reaccionar o para cosas. No de ver una forma parasitaria llamada, comúnmente, el abra sacarse. Que su nombre lo dice todo, atrapa sus víctimas e inocula el parasito a alguien en la parte entoráxica de... Por cierto, ya os he grabado el top de cinco mundos apocalípticos. Y a ver, para el martes lo tendréis. Para el martes lo tendréis y ojito, hay de todo. Hay de todo. Huesped para que allí se desarrolle y posteriormente con un grado de demaduración reviente el pecho de su víctima. Y así aparece su segunda fase evolutiva y revienta el pecho. Luego crecerá y alcanzará su forma madura, que es el zángano o el guerrero. Dejando de lado el resumen del ciclo evolutivo del xenomorfo y pasando a la amenaza que representa para la humanidad. Comenzamos con su capacidad de reproducción. Es supremamente rápida y podemos ver esta cualidad en varias películas que en tan solo una noche convierten un hospital en una colmena. Además de su fuerza física sobrehumana, resistencia moderada a armas de fuego y una velocidad y agilidad superior. Yo, con el tema de los xenomorpos en la reproducción, ¿no? Plan, ese tema de la reproducción. Tan absurda. Se van a un poco bonitas, sí, se van a un poco bonitas en la película. Podemos ver donde un grupo de xenomorfos someten a un poblado en días y la situación se hubiera salido del control si no hubiera sido por la intervención de un depredador o otro alieno. En el cómic son peor. Claro, es que ahora no son los xenomorfos, es un poco bonitas. Porque conoce el riesgo de que esta criatura se expanda por el mundo con la posible erradicación de la vida humana a manos de los xenomorfos. En conclusión, son criaturas supremamente violentas, cautelosas e inteligentes. Sin duda, una amenaza potencial para la humanidad. La verdad es que sí. Estamos jovibos. No sé si es el niño total. Depende de la cantidad de xenomorfos que te envíen, si no se reproduzcan. Esto sí que no los conozco. Sé que juegos de Dead Space, pero no los producen de un necromorfo. La mitad de juguetes parece que les gustaba a las Barbies desfortizadas. Sí, sí, tenía un fetiche raro. Sí, el actor de la película de Alien es un pavo que mide 2,30, que tiene como un cuerpo raro. Sí, sí, sé quién dice. Los necromorfos son como los zombies del espacio, pues es una infección extraterrestre que afecta a cualquier tipo de vida inteligente. Hace un uso de cadáveres o partes de estos para crear un grotesco y supremamente agresivo. Vale, es decir, se crean zombies que además pueden adaptarse y fusionarse o crear cosas raras. Es un necromorfo que atacará a cualquier ser vivo para poder valerse de sus cadáveres y seguir expandiendo. La primera vez que tiene estos necromorfos que los hacen estar por encima de los aliens es la efigie, un artefacto que almacena el ADN de estas criaturas y genera un campo denominado el espacio muerto o el Dead Space, que reanima a cualquier célula muerta y para poder propagar la infección, y así expandirse y reproducirse. Ya que la infección causa en cualquier ser inteligente trastornos mentales como ideas, ¿Animales también afectan estas cosas? ¿Llevándolos al acto suicida y al homicidio con el fin de tener cadáveres para que estos comiencen a mutar en necromorfos, seres con un aspecto atterrador y conductas supremamente violentas, que su único fin es asesinar y apilar cuerpos para poder seguir mutando y ampliar su ejército de no muertos. Cuando la infección y los necromorfos alcanzan una masa de cadáveres grande a una hipnosis colectiva. Un necromorfo gigante y devastador y la cospede más grande que se ha visto en el de los necromorfos es una luna hermana, un ser mutante del tamaño de una luna. Con la capacidad de infestar planetas sin dificultades. Sin duda, una amenaza está a la planetaria. No, 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 no es que nos papee, es que nos turbomega ultra papea esta mierda. Son considerados los necromorfos, aunque también cuentan con debilidades ya que tienen unas protuberancias grasosas muy vistosas que se consideran sus puntos débiles y la forma de derrotar a un necromorfo es destruir sus extremidades a diferencia de los zombies clásicos que un tiro a la cabeza abasta. Sin duda, estas criaturas serían una amenaza enorme y difícil de enfrentar, no solo para los humanos sino para cualquier tipo de vida. Plantas también incluidas. Porque si son plantas también incluidas, poder. Joder, estamos jodidos. Buah, sin duda, el enjambre de Cerf no es polla. Son básicamente los pirámides de Starcraft. Y la Mente Reina ¿Cómo se llama la Mente Reina, tío? Soy de Starcraft Yo creo que cuando juego a Starcraft Que yo juego al 2 Yo juego con los Zerks, tío Porque me molaban un huevo Y son unos hijos de puta Empiezan a reproducir bichos Envian oleadas de soldados De mierda Que pues están los soldados más tochos Que explotan Vamos, quiero decir Ni siquiera los humanos Los Terran de Starcraft Pueden, bueno, luchan contra los Zerks Pero son humanos con una hiper tecnología Y lo pasan putas Y lo pasan putas ¿Estos qué hacen? Son los tiranidos de Warhammer Pero en Starcraft Hacen exactamente lo mismo Infectan Es que son Mente Colmena Son literalmente tiranidos Un pelín de feajos Están obsesionados con la perfección genética Ya que tienen una cualidad muy poderosa Que es la pureza de esencia Que les permite asimilar a otros seres vivos Y aprovechar el ADN de estos Usando las mejores cualidades de la raza que asimilan Esto en palabras A los tiranidos Te absorben y te mejoran Más sencillas Ellos pueden adquirir las fortalezas de sus enemigos Pueden aprender a derrotarlos estratégicamente Y constantemente aprenden de cada lucha y guerra que tienen Para ellos el combate los ayuda a evolucionar Y hacerse cada vez más fuertes Todo gracias a su pureza de esencia Y a como están organizados jerárquicamente Ya que además de sus guerreros Cuentan con una mente colectiva O la supermena Guay, yo me acuerdo Cuando jugaba Hero of the Storm Jugaba a este, tío Era este Ay, ¿cómo se llama este pavo? No me acuerdo Pero yo jugaba a este Hero of the Storm Que era como el MOBA de Blizzard Y jugaba a este Y no salías de base Porque este era un campeón Que se jugaba sin salir de base, tío Era la polla, tío Era súper guarro Súper asqueroso Que dirige a cada ser controlando el enjambre Además de tener otro tipo de criaturas Como el maestro de evolución Llamado Abatur Este Abatur Sí, 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 Abatur Buah Solo jugaba a este pavo Me encantaba, tío Estaba más roto Se encarga de mantener al enjambre evolucionado constantemente Siempre con el objetivo de aprender Y adquirir A la línea de beneficios para el enjambre Los serc A diferencia del puesto anterior No son solo criaturas despiadadas sin razón Cuentan con una inteligencia y estrategia militar Sí, creo que tenían algo parecido a los espías estos de los tiránidos, tío ¿Cómo se llaman? Pues tenían creo que una unidad parecida Ahora sabe que los convierte en un enemigo prácticamente nulo de vencer Ya que cada enfrentamiento los fortalece Y los hace aprende de sus enemigos Sí, era algo así Ahora, por fin En este mundo Cumpliré mi venganza ¿Cuál es mejor? ¿Soldados con inteligencia propia o soldados con mente colmenas? Depende Quiero decir El soldado de mente colmena Normalmente van a ir al plan A Si el plan A sale bien de puta madre El soldado con mente propia puede Es más Tiene más imaginación Puede sacar un plan que no se lo puedan venir Esta cosa habla Parece una Atenia gigante, ¿no? Tío, ¿por qué en las historias así de ciencia ficción que ha existido con una raza antepasada, súper inteligente, súper poderosa y tal, tienen la manía de antes, no sé si se extinguieron, pero tienen la manía de extinguirse, pero antes de extinguirse, haber creado razas todopoderosas que van a joder a las razas del futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa manía? Es que no sé, es una costumbre un poco fea, es una costumbre un pelín fea, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo una costumbre un pelín fea, la verdad, una costumbre bastante, bastante fea. Las razas que ayudaron a evolucionar, llevándolos a aislarse en una galaxia lejana y desintegrarse en partículas, el odio y rencor causados por su tradición harían que estas partículas mutaran al flot o el parásito, o también conocido como los resucitados del infierno. El flot es el organismo parasitario más letal, destructivo e insaciable, nunca jamás es que... ¿Por qué sin el juego ahí se vendrán conmigo? Ah, bueno, vale. Pero comencemos con el principio. El flot puede transmitirse de dos formas, por esporas o su forma de infección flot, que ataca el sistema nervioso del huésped, inoculando la super célula flot. Esta célula se extiende demasiado rápido en el cuerpo del huésped, licuando todos sus órganos y convirtiendo al huésped en una forma de combate flot que a causa del licuado de los órganos. Esta no sangra y es muy resistente a las armas convencionales, con la cualidad de que si esta forma es vencida, puede volver a resucitar usando una forma transmisora. La forma más eficiente de eliminar al flot es incinerándolo o incinerar todo para evitar que la propagación del parásito. Cuando el parásito sea transmitido y adquirido la suficiente masa de cuerpos, se crea la forma parasitaria Grey Mine. Él controla todo el parásito y puede usar cualquier forma para comunicarse o actuar. Sin un Grey Mine, el flot tiende a ser desorganizado y caótico, pero al igual es muy peligroso. El Grey Mine absorbe todos los recuerdos de los seres infectados, por ello siempre trata de tomar personajes con información valiosa y capacidades de comandante, pilotos, ingenieros, cualquier cosa que le pueda ayudar a atacar, a defenderse y a seguir evolucionando. Todo ser que absorba el flot alimenta su inteligencia colectiva, haciendo más fuerte su parte intelectual. En el videojuego no se ha explorado su potencial más allá de Grey Mine, ya que el solo hecho de existir esta forma flot es una amenaza intergaláctica para cualquier ser vivo del universo. Y con si yo les termina esta cosa. En los videojuegos con dificultad, ya que para evitar una apocalipsis galáctica, existen las instalaciones Halo, que su función principal es contener al parásito. Y si este es liberado, las instalaciones se activan para destruir toda la vida pensante o con biomasa que tenga las capacidades de albergar al flot. Y así estos morirían de hambre. Solo con esto se puede captar el gran riesgo que es la liberación del parásito. Llegar a los extremos. ¿No se me escucha? Como que no se... Como no se me escucha. Pues de liberar la vida pensante de la galaxia para evitar su propagación. Habla mucho de la amenaza y capacidad de estos seres. Seres a los que no hemos visto en su máxima capacidad. Ya que se teoriza que podrían recuperar la capacidad y habilidades de sus ancestros los precursores. Convirtiéndolos en los seres más letales, inteligentes y despiadados jamás escritos. El parásito Flot se lleva contundentemente el primer puesto del top. Como son monos la forma de esa. Parecen pulpitos que andan. Sería bastante eso en un tiktok que si de eso es el punto de él. ¿Sabes que sí? El punto de él es el punto de él. Hemos llegado al final de video. Bueno, ha estado interesante.